Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, aquí seguimos en Assassin's Creed Syndicate Voy a seguir haciendo, a ver donde está, la secuencia 5, aquí no, pues nada, la ley del más fuerte Me va a tocar con Jacob, que prefiero a Evie, que la tengo mejor, en fin ¿Qué haces tú por aquí? Tú no tienes que estar aquí, brincao, cago a la par, quiero un carro Vamos a coger un carro, lo tengo a casi un kilómetro Pero esta gente que está aquí, no te estoy diciendo que no te puede estar aquí Es que no se entera esta gente, o yo es que no me lo explico En fin, bueno, vamos a cogernos un carrete Y este caballo que no gira Vamos, vámonos, venga O que me dispara Bueno, pues nada, vámonos para allá A ver si no nos pillan Sin conquistar, Southwark 300 metros, estamos cerquita Fijaros, refrescando las cosas que me encuentro Así que hay que refrescar de vez en cuando Bueno, hacer la vista de águila, vamos Refrescar, no sé por qué lo digo, refrescar, señor Te voy a pillar, lo siento Lo que pasa es por meterte en medio Vale, seguimos para adelante Y como veis A 300 metros Tenemos la secuencia 5 Que le va a pertenecer a Jacob ¿Por qué sé que es de Jacob? Porque si veis, en la figura aparece un tío Con el sombrerete Normalmente ella aparece con Con la capucha del sigilo Mira el cofre ¿De qué ter... de esto? ¿Dónde es? A ver un momento Ah, vale, esto es de otro territorio Oye, pues ese cofre me mola Lo tengo ya localizado Perfectísimo Porque esos cofres, los dorados Son los que molan Capre Vamos Le puedo permitir el lujo de darle un toque a eso Que me encanta Son autousers Aquí está mi misión en un carro Manoli ¿Qué pasa? ¿Que por acercarme el carro me he evaporado? Ah, me convierto en Jacob Es lo que yo decía Vamos, Jacob Hop, hop, hop Vótate Ahí estamos Empezamos misión Secuencia número 5 La ley Del más fuerte Que en este caso es Ibi No es Jacob Porque a ella la tengo mejor Puesta de material De comprar una espada nueva Ya estamos con la maripa quieta Hola, Manoli Jacob, querido Sí Acompáñeme ¿Dónde? Si estamos dentro de un carro Borracha Por nuestra colaboración Y por esos motores nuevos que al fin son míos Volviendo a los negocios Milner ha huido al Támesis Estará protegiendo a su ferry Es lo único que le queda Querrá protegerlo mejor que a su vida Y eso es justo lo que quiero Que le quite Mátelo Esta no es su primera copa de champán, ¿verdad? El éxito es más embriagador que el alcohol Señor Fry Qué pájara la tío Entonces guárdeme una copa Venga, pues nada No te caigas al río Támesis Llega al contrabando de Milner Vale ¿Qué hace falta para llamar la atención del peón de Starrick? ¿Algún que otro ferry en llamas? No, no me caigo Ya estamos liados Vale, por aquí viene un barquete A ver cómo puedo cruzar Mira, por ahí tengo cosas Por aquí no tengo nada ¡Venga! ¡Ay, no hay boya! ¿Cómo salto? Tengo que cruzar sin caerme No, me caigo ¡No! ¡No! No me caigo Me he mojado el culo ¡Eh! No, cuidado ¡Fuera! Pelones ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¿Qué hay por ahí? ¡Hop! ¡Hop! ¡Ahí vamos! ¡Hop! ¡Saltando! ¡Hop! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Madre mía! Me estoy alejando, ¿eh? Me estoy alejando ¡Ah! ¡No! No quiero saltar ¡Venga, venga, venga! ¡Que no me caigo! ¡Cuidado! A ver, no me caiga ¡Uy! ¡No me caiga! ¡Que diga no! ¡Me caigo! Vale Nos ponemos en plan sigilo Vale Me va a ver Me ha visto Me voy a preparar de cosas de esta Yo quiero Cállate y no me monte de escándalo porque entonces me la lía ¡Verdad! Vale Lo vamos a recoger Al agua, compañero A nadar Muy bien Vale Toma, pelón Toma, melón Por tonto ¡Ah! Vale, ya está bien He gastado el cuchillo a lo tonto Vale Hay que sabotear esto Sabotea dos cajas de contrabando ¿Qué quiere decir cómo se sabotea? Destuye la caja de dinamita ¡Ah! Vale, perfecto ¿Dónde están las cajas de dinamita? Aquí no tengo ninguna más, ¿no? No hay ninguna por aquí cerca Aquí hay una Cogemos Y vámonos Por favor, soy señora Soy el tío repartidor de las botellas Sí, señor Vale La vamos a poner aquí No Está muy retirado Bueno, sí Yo creo que está bien Vamos a decirle chispillas ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado que va a hacer pum ¡Escondido! ¡Pum! Muy bien Una destruida ¡Yu! Cállate No me montes escándalo porque si no me voy a mosquear contigo y no me apetece que me montes Encándalo Te has enterado Dame todo lo que lleves encima ¿Por qué me interesa? Vale Vamos a coger una cacharra de estas No sé si se ha ruido Vale Vamos a dejarla aquí Y vamos a meterle una chispilla ¡Olé! Vale Chispilla Cuidado No Ponte la esta que si no te mojas ¡Pum! Uy, casi me caigo Vale Y toda esta peña me quiero que viene para acá Venga Fuera A freír Esparrago Vale Me queda una por ahí No No voy a llegar ni de coña A ese sí ¡Ja! Brincaete Vale 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 Nos vamos por aquí Manoli ¿Qué pasa? Que no salta Uy, cuidado Vamos a pegarle este un susto Hola Lo suyo sería pegarle un sustillo empujarlo ¡Pum! Al agua ¡Hala! Nada A ver ¿Tengo por aquí alguna caja? Sí, por ahí a la vuelta ¡Ay! Se ha caído Lo siento Espero que sepan nadar Aquí Vamos con la caja Ahí estamos Perfectísimo Y nos queda por sabotear el último contrabando Que lo vamos a poner aquí Muy bien Le vamos a meter un misto ¡Pum! Y me voy corriendo ¡Cuidado! Espérate que quiero verlo que me hace ilusión A ver si me va a dar y me voy a caer yo al agua ¡Pum! Muy bien ¡Perfecto! ¿Pero qué mierda has hecho? ¡Me partició! ¿Qué has hecho? Vamos a coger lo que lleva aprovechamos y eso un poquito y tengo que asesinar a Malcom Pues saltamos para allá ¡Saltabo! ¡Saltabo! ¡Corre! ¡Saltabo! Anda que me han visto Si no te callas ¡A la agüita! ¡Adiós compañero! ¡A nadar! Vamos a quitarnos al pájaro este que está aquí muy bien por aquí perfecto que tengo un cofre uno menos por ahí viene el cucu ese Venga vamos a entrar como el que no lo quiere Venga vamos a ir a poner no pone nada ¡Ostras! 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 Pensaba yo que no pero sí ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Sí! Me he pasado un poco ¿verdad? ¡Uy! Que me van a tirar cosas ¡No! ¡Totos! ¡No me tiren! ¡Cosa! ¡Ahí está nuestro hombre! ¡Para que no subís aquí tontos! ¡Mata a nadie! ¡Ahí está! ¡Ala! ¡Toto! Pero un pájaro te ha querido tontear conmigo pues ahora me queda contigo ¡Bricado! Sabía que este día llegaría El señor Starr se puso furioso cuando perdió los motores Este es mi castigo Este es mi castigo Sí, te voy a pasar el payolillo por la garganta porque me lo voy a poner en cuarta Trabajar juntos Sí No debería haberme miscuido entre esta riquiata El señor Starr Al final la familia siempre es lo primero ¿A qué se refiere? ¿Son familia? Oh, qué pena Perl y yo tenemos la conversación pendiente ¡Hondo! Encuentra a Per Heteway Vámonos Vale Pues nada vamos a encontrar a Per Heteway que está a tomar por saco Nah, no quiero bombas Vámonos Vámonos Porque así no tengo que pisar el agua ni nada por el estilo Voy cruzando de palo en palo Qué bonito Ah Si lo hubiera sabido antes Vámonos Y lo tengo Ahí estamos Llegando Pero qué bien hemos llegado ¿Por qué no bajan? Pensaba ¿Aquí adentro? Imagínate el gozo que sentía al saber sus intenciones Un asesino colaborando con la causa Templar ¿Dónde está? Está arriba, ¿no? No pongas esa cara Primo Vas a recuperar tus motores Nuestros nuevos ómnibus motorizados nos proporcionarán mucho dinero Tengo que preparar un transporte adecuado para llevar los motores a mi fábrica Quiero que vayas personalmente a Waterloo y te salen de todo marcha Con supuesto Que el padre del entendimiento nos guíe Que el padre del entendimiento nos guíe Qué bruja la tía mala Cuidado que te ven Estación de Waterloo Waterloo Está atascada Otra vez Intenta empezarla Escava de la zona Pues ahora mismo voy escapando Espérate Por favor Tú no tienes que estar aquí Porque tú no me has visto Así que yo me voy a ir corriendo Se está poniendo ahí el hombre A ver La zona Me tengo que venir para acá ¿Y para dónde es para allá? Para allá Ahí ¡Cómo me gusta el gancho! Madre mía Me encanta el gancho Anda y mira Tengo ahí para sincronizar y para hacer un salto Joder Pues ya que estoy Voy a salir de la zona Cuidado Espérate, no Debo subir aquí Sube Manolete Ahí estamos Vamos a ir aquí No me deja subir arriba Vale Ahí estamos Dejarme ¡Ay! Que quería que subí de estar todo Sabotea dos cajas de contrabando a la vez Me cago todo Pues no me da cuenta de eso No pasa nada Lo volveré a repetir No me queda otra Guante negro De no sé qué Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ahí Escalando Escalando Vámonos Vámonos Viva Los tres Sincronizando Bueno ya aprovecho A ver Qué bonito Vale pues nada Sincronizado ¿Dónde está el cacharro ese? O pretende que me tira al agua Al agua Pues sí Madre mía Pues nada Vamos a coger la cajilla Joder si es que no puede ser Vale Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este capitulazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!